El próximo 7 de junio la Selección Colombia de Gimnasia en Trampolín viajará a Río de Janeiro para disputar el Campeonato Panamericano y tres deportistas del Registro de Bogotá representarán a la capital en este evento. Julián Alviz, Araniño y Diego Giraldo competirán en la categoría juvenil de este evento que otorgará cupos a Tokio 2021. Llevamos un mes y medio preparándonos, estuvimos en una concentración en Medellín, un mes y medio prácticamente. Ellos no tienen chance de lograr uno de esos cupos, pero irán a Brasil a ganar experiencia y también a aprender, pues se ilusionan para el próximo ciclo olímpico. Pues en una competencia se aprenden muchas cosas, uno aprende a manejar los nervios más que todo y también uno aprende cómo enfocarse. Esta será su primera competencia tras más de un año entre la virtualidad y retomar el ritmo, pero saben que habrá un punto clave para sus rutinas. Preparación psicológica, yo creo que en este momento es una parte muy muy fundamental y también tener como seguridad y confianza en uno mismo. Por ahora solo Julián tiene su tiquete asegurado, pues el IDRD está tramitando el apoyo para Diego y Sara. Pues sería una lástima también, primero por la experiencia y segundo, pues por, pues porque nos, o sea, dejamos a nuestro compañero equipo solo. La próxima semana estos gimnastas tendrán su última concentración en Medellín y luego viajarán a Río de Janeiro, sede del Panamericano. Gracias.